Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos bien atareados. Estoy preparando un delicioso caldito de pollo, un caldito blanco. Miren, aquí ya prácticamente ya está el caldo, ya se coció todo el pollo, le pusimos cebolla, miren, ajo y sal. Esto lo vamos a disfrutar así blanquito porque pues el día de hoy, 31 de octubre, vamos a hacer la primera ofrenda a los niños. Nosotros les vamos a ofrendar un rico caldo de pollo blanco y pues ya mañana vamos a hacer tamales. Aquí ya tengo la masa, fuimos al molino, llevamos a moler maíz nuevo, miren, está bien amarillo, bien bonito. Voy a picar un poco de cilantro para acompañar el caldo y pues aquí voy a poner mis tortillas. Como se mojó la leña, entonces ahorita que cuando hay espacios así, este, como por ejemplo estaba la vaporera, ya que ya había suficiente espacio, pusimos lo que es la leña para que pues se seque. Ya está calentándose el comar para hacer las tortillas, pero mientras se calienta voy a picar un poco de cebolla para acompañar nuestro caldo. Hace mucho frío, amigos, en estos días, ahora sí que empezó el frío desde ayer, la lluvia, empezó en la tarde el frío bien fuerte y ahorita estamos prácticamente congelándonos porque aquí pues estamos acostumbrados al calorón. Así que este caldito va a caer muy bien en nuestro estómago también. Ahorita Rosita está haciendo unas tortillas chiquititas, chiquititas porque son para los niños. Y ya está listo. Bien amigos, esta es la ofrenda que nosotros pusimos para los niños, para nuestros difuntitos. Falta decorar todavía, poner lo que son los rosarios, allá afuera estamos todavía haciendo los rosarios. Y al ratito Rosita va a preparar lo que es un pollo enjitomatado. Para las personas que son de otros lugares, otros países que quizá no celebran este día, a los difuntitos nosotros aquí les compartimos con mucho cariño, respeto, nuestra costumbre, lo que se vive aquí en México. Una vez que ya ofrendamos amigos, ahora sí vamos a disfrutar de un rico caldito. Miren, su respectiva patita, alita, el huesito que uno quiera. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Bien amigos, esperamos que se encuentren de lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.